Capítulo treinta y cuatro Además respondió Elihu y dijo, Oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta para comer. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, Yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Mi saeta es gravosa sin haber yo prevaricado. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua? Y va en compañía con los que obran iniquidad, y anda con los hombres maliciosos, porque ha dicho, De nada servirá al hombre el conformar su voluntad con Dios. Por tanto, varones de seso, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y Él le hará hallar conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre se tornaría en polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Enseñorearás el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Hace de decir al rey perverso, y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni el rico es de él más respetado que el pobre. Porque todos son obras de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el Poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se encubran los que obran maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin pesquisa, y hará estar otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastornará en la noche y serán quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron todos sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Y si él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre hipócrita para vejaciones del pueblo. De seguro conviene se diga a Dios, llevado ella a castigo, no más ofenderé. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu mente? Él te retribuirá, ora rehúses, ora aceptes, y no yo. Di si no, lo que tú sabes. Los hombres de ceso dirán conmigo, y el hombre sabio me oirá. Que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas por los hombres iniquos. Porque a su pecado añadió impiedad, bate las manos entre nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras.